Queridos hermanos, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, laicos La primera lectura nos dice que el resucitado se presentó a los discípulos dándoles muchas pruebas de que estaba vivo se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios Les envió el Espíritu Santo prometido y les encomendó la misión de ser sus testigos hasta los confines del mundo Los discípulos perseveraban en la oración en compañía de María, la madre de Jesús Un día Pedro, como cabeza de la iglesia naciente, dijo Conviene que de entre nosotros, los que estuvimos todo el tiempo con el Señor Jesús A partir del bautismo de Juan, uno sea constituido testigo de su resurrección Todos los bautizados estamos llamados a ser testigos de la resurrección Ahora bien, surge la pregunta, ¿qué es un testigo y en qué consiste su testimonio? A testiguar se distingue de la simple constatación objetiva de un hecho o del relato de un evento El testimonio no es una idea abstracta e impersonal Al contrario, supone una implicación personal El testigo soy yo en primera persona Que me comprometo y me convierto en garante delante de los demás Delante de la historia, delante de Dios Mi testimonio contribuye a ser luz y a determinar responsabilidades El testigo se podría decir que es una fuente de luz Que ilumina la realidad y comunica la verdad Un testimonio, sin embargo, puede ser borrado por el paso del tiempo O por la maldad de intereses mezquinos Que quieren hacer prevalecer la mentira Por eso encontramos la necesidad que sea reiterado y renovado Ciertamente puede ser que algunos vendan su conciencia Y por intereses personales levanten falso testimonio Quien niega la verdad no solo comete un grave pecado contra el octavo mandamiento Sino que se convierte en traidor a sí mismo A Dios, a la justicia, a la verdad, a la patria Ser testigo en pocas palabras, ajetar fe e infundir esperanza El auténtico testigo siempre será un guardián de la verdad El testimonio nos lleva al heroísmo A una realidad superior que solo se reconoce en la adoración Implica la fidelidad y nos lleva al origen La iglesia nace de un testimonio Es la fidelidad al acontecimiento fundante de la resurrección de Jesús de entre los muertos Testigo en griego se dice mártir Y es así, el servicio a la verdad puede llevar a la persecución y hasta la muerte La ingente nube de tantos mártires adorna nuestras iglesias Y nos anima a no claudicar a ningún poder de este mundo Y servir al único Señor, nuestro Dios Todopoderoso Testigo de su resurrección en la característica de todos los cristianos Anunciadores de vida, profetas de esperanza Mensajeros de la verdad, de la justicia y del amor Prolongamos la causa de Jesús La buena noticia para los pobres, los marginados y perseguidos Su evangelio, el anuncio del reino de Dios La resurrección de Jesús es el misterio central del cristianismo Fundamento de nuestra fe Palanca poderosa de nuestras certezas Viento impetuoso que barre todo miedo, duda e indecisión Grito de alegría y compromiso por la vida y la justicia Somos testigos para anunciar con vigor y alegría El acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo Testigo de su resurrección significa ser misioneros del amor, del perdón y del servicio Hoy en la fiesta de San Bartolomé El encuentro con Jesucristo cambió para siempre su vida Y dejando su incredulidad inicial Se convirtió en gran apóstol del Evangelio Felipe lo encuentra y lo presenta Jesús Bartolomé duda y hasta se burla ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaret era una aldea tan insignificante Que ni siquiera se nombra en el Antiguo Testamento Pero el hombre más grande de la historia es el nazareno Dios sabe reconocer a los humildes Y desde la pobreza hace cosas grandes También nosotros debemos vencer la desesperanza Y afirmar, sí, de Nazaret y de Venezuela Pueden salir cosas nuevas, personas maravillosas Historias que cambian la vida y la llenan de sentido La respuesta de Felipe fue Ven y lo verás Bartolomé fue, vio, lo reconoció como maestro Y se quedó para siempre con Jesús Necesitamos hoy más que nunca Apóstoles que comuniquen a los demás El don más grande que tenemos Jesús de Nazaret Agradezco a Dios y al Papa Francisco El haberme designado como decimoséctimo arzobispo de Caracas Vengo con mucha humildad Consciente de mis límites y mi pequeñez Pero confiando en su gracia Y en la ayuda de todos ustedes, mis hermanos y hermanas El Cardenal José Humberto Quintero Pronunciaba estas palabras Hace más de 50 años en esta misma sede Custodios y pregoneros de la fe Fueron los activos pontífices y celosos sacerdotes Que aquí, durante cuatro siglos Ejercieron incansables el apostolado Gracias Señor, os damos Por aquellos insignes obispos coloniales Que en unión de su clero Se esmeraron en mantener ardiendo la luz del Evangelio En la mente y el corazón de nuestro pueblo Y gracias por los eximios arzobispos Que han ocupado esta sede Ibarra, el patriarcal Col y Prat, el prudente Méndez, el héroe Fernández Peña, el prócer Guevara y Lira, el mártir Ponte, el letrado Uzcategui, el bondadoso Castro, el sabio Rincón González, el manso Castillo Hernández, el apostólico Arias Blanco, el intrépido Candelabros de oro Todos ellos que iluminan con el fulgor De sus vidas ejemplares Los anales de la iglesia caraqueña Hasta aquí las palabras del Cardenal Quintero Otros cinco arzobispos Han prolongado esta historia de fe Y podríamos añadir Quintero, el erudito y conciliador Lebrun, el pastor y bonachón Velasco, el pícaro y misionero Urosa, el teólogo y caballero Porras, el cronista e historiador Gran propulsor de la beatificación Del doctor José Gregorio Hernández Todos ellos fueron elevados al Cardenalato Como un servicio al Santo Padre Y a la Iglesia Universal Gracias Señor por ellos Por sus obispos auxiliares Sacerdotes, diáconos, religiosas Y por todos los agentes de pastoral laicos De nuestra iglesia local Caracas no es una ciudad fácil Tampoco la arquidiócesis Que nació en 1803 Cuando estaba para comenzar La gesta libertadora La arquidiócesis ha compartido La historia de Venezuela No como espectador indiferente Sino como madre fiel y solícita En ocasiones ha sido vejada Y hasta perseguida Pero siempre se ha mantenido fiel A su misión La iglesia sufrió como ninguna otra institución Privaciones y despojos Durante la guerra de independencia Al concluir muchos templos Habían sido despojados o destruidos Diezmado quedaba el número de sacerdotes Y de ciertos los seminarios Quiero rememorar a Monseñor Francisco de Ibarra El primer venezolano elevado al episcopado Y también honrar al prócer de la independencia Monseñor Ramón Ignacio Méndez Primer arzobispo de la época republicana Quien firmó el acta de la independencia Defensor de los derechos De la iglesia católica Frente al clericalismo reinante A raíz de la disolución de la Gran Colombia Fue desterrado por primera vez Quizás para hacerle pagar su amistad Y fidelidad al libertador Simón Bolívar Escribía en 1830 Alterado el orden civil La iglesia continúa una misma La misma, la amiga y la maestra de la verdad De la moderación, de la justicia Y de todas las virtudes Que son la verdadera garantía de los estados Hombre de sólida y profunda cultura Mostró gran firmeza de carácter Y entereza de ánimo Para afrontar las dificultades En 1836 fue desterrado una segunda vez Por negarse a aceptar disposiciones contrarias Para la iglesia A Monseñor Silvestre Guevara y Lira Que fue una gran figura de pastor En tiempos calamitosos De continuas guerras, alzamientos Guió a la iglesia con prudencia y valentía Propició un concordato Que no llegó a ser firmado En tiempos de Guzmán Blanco Sufrió el destierro por siete años Por defender la libertad de la iglesia Y negarse a glorificar con un tedeo Una fratricida matazón Suprimidos los seminarios y conventos Expulsados obispos y religiosos Confiscados sus bienes Se pretendió acabar con la iglesia Pero a finales del siglo XIX Se produce lo que el historiador Germán González Joropeza Bautizó como la resurrección De la iglesia venezolana Llegan órdenes y congregaciones religiosas Florecen congregaciones religiosas Femeninas, nativas Liberadas por grandes mujeres Entre las que destacan La venerable madre Emilia La beata madre María de San José María de Candelaria Carmen Rendiles El siglo XIX Representó un gran florecimiento De la iglesia Con la fundación de diócesis Parroquias, escuelas Y universidades católicas Centros de salud Y de evangelización Permítanme recordar A Monseñor Lucas Guillermo Castillo Hernández Mi tío abuelo Décimo arzobispo de Caracas Y primado de Venezuela Algunos lo llamaron El obispo párroco Por su infatigable celo pastoral Y su cercanía a la gente Sencilla y pobre Lo caracterizó Una recia mansedumbre Feliz síntesis De conceptos Aparentemente antitéticos Que unían en su comportamiento Una mansedumbre humilde Rebosante de caridad pastoral Que lo disponía A servir incansablemente Y una resiedumbre De carácter Para no ceder en cuestiones De doctrina O cuando estuviera en juego La comunión Logró la reconciliación Después de la triste Visita apostólica No puedo dejar de mencionar A Monseñor Rafael Arias Blanco Nacido en La Guaira Quien impulsó Una gran renovación pastoral En la arquidiócesis Fue un insignio Apóstol de los pobres Se preocupó especialmente Por la doctrina social De la iglesia Su célebre carta pastoral Fue punto de partida Para el fin de la dictadura Y el restablecimiento De la vida democrática En Venezuela Los recuerdos De los últimos cinco arzobispos Están vivos En el recuerdo Y el cariño De todos nosotros Los caraqueños Pero en particular Quiero expresar Un vivo agradecimiento Al cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso Quien ha estado al frente De la arquidiócesis Los últimos seis años Ha sido motor De muchas iniciativas Junto a sus obispos Auxiliares Sacerdotes Diáconos Religiosas Y tantos laicos Nos ha hecho presente El magisterio De Papa Francisco Y sus orientaciones Pastorales Se comprometió En impulsar La causa De beatificación Del doctor José Gregorio Hernández A quien pronto Esperamos verlo Santo Gracias Eminencia Al iniciar Mi ministerio pastoral En la ciudad Donde nací Me encomiendo Al nazareno De San Pablo Que cada año Peregrina Por nuestras calles Renovando la fe De todos los caraqueños Les pedimos Que nos libre De todas las pestes Epidemias Y desastres Que seamos serineos Para ayudar A cargar Las cruces De los más pobres Y verónicas Para limpiar Sus rostros Sufrientes Y sangrantes Me pongo la protección Bajo la protección De la Virgen Hoy Que es 24 de agosto Del año 24 Conmemoración mensual De María Auxiliadora La Virgen Inmaculada Y Consoladora Siempre pronta A interceder Por nosotros Y defendernos En la batalla De la vida Al agradecerle A Dios Todos los beneficios Vamos a pedirle Fervorosamente Y por mediación Del Beato José Gregorio Hernández Que en esta hora Difícil Llena De conflictos Y resentimientos Nos conceda La gracia De sentirnos Y tratarnos Como hermanos Que todos Busquemos sinceramente Y en conciencia No nuestros intereses Personales Sino el verdadero bien De nuestro pueblo Y de nuestra patria Venezuela Que así sea De nuestra patria De nuestra patria Gracias.